¡Susurrando a los ríos! ¡Te comienzas a calentar! ¡Cú me dices y no vas! ¡Susurrando a los ríos! ¡Te comienzas a calentar! ¡Cú me dices y no vas! ¡Te comienzas a calentar! ¡Susurrando a los ríos! ¡Te comienzas a calentar! ¡Cú me dices y no vas! ¡Te comienzas a calentar! Susurrando los ríos que comienzas a calentar Tú me dices y no vas Voy a pensar, baby Que tú eres y te digo Mi fantasía contigo Susurrando los ríos que comienzas a calentar Voy a pensar, baby Que tú eres y te digo Mi fantasía contigo Susurrando los ríos que comienzas a calentar Tú me dices y no vas Voy a pensar, baby Que tú eres y te digo Mi fantasía contigo Susurrando los ríos que comienzas a calentar Tú me dices y no vas Voy a pensar, baby Que tú eres y te digo Mi fantasía contigo Susurrando los ríos que comienzas a calentar Tú me dices y no vas Voy a pensar, baby Que tú eres y te digo Mi fantasía contigo Susurrando los ríos que comienzas a calentar Tú me dices y no vas Voy a pensar, baby Voy a pensar, baby Que tú eres y te digo Mi fantasía contigo Susurrando los ríos que comienzas a calentar Tú me dices y no vas Voy a pensar, baby Voy a pensar, baby Voy a pensar, baby Que tú eres y te digo Mi fantasía contigo Susurrando los ríos que comienzas a calentar Tú me dices y no vas Voy a pensar, baby Exurrando los ríos que comienzas a calentar Exurrando los ríos que comienzas a calentar Tú me dices y no vas Voy a pensar, baby Exurrando los ríos que comienzas a calentar Exurrando los ríos que comienzas a calentar ¡Susurrando a los ríos! 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 y 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 mi fantasía contigo susurrando a los ríos te comienzas a calentar tú me dices y no vas voy a apretarte que fuera así de ti mi fantasía contigo susurrando a los ríos te comienzas a calentar tú me dices y no vamos en nosotros esperamos que fuera así de ti mi fantasía contigo susurrando a los ríos te comienzas a calentar tú me dices y no vas voy a apretarte que fuera así de ti mi fantasía contigo susurrando a los ríos te comienzas a calentar tú me dices y no vas en nosotros esperamos que los dos nos juntamos en la mirada nos prende tú me dices y no vas 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 a ti mi fantasía contigo ¡Susurrando a los ríos que comienzas a calentar! ¿Quién me dice y no va? Voy a empezar a ver. ¿Quién fuera así de ti? Mi fantasía contigo. Susurrando a los ríos que comienzas a calentar. ¿Quién me dice y no va? Voy a empezar a ver. ¿Quién fuera así de ti? Mi fantasía contigo. Susurrando a los ríos que comienzas a calentar. ¿Quién fuera así de ti? Mi fantasía contigo. Susurrando a los ríos que comienzas a calentar. ¿Quién me dice y no va? ¿Quién nosotras esperamos? ¿Quién fuera así de ti? Lo señor. Gracias.